Ah, estábamos hablando de que... Y si conectaste... Conectaste... Conectaron con... Con varios del Drena, VP, Profetas, y ahorita me estabas comentando detrás de cámaras que conociste al Voldy en No Tocan el Vícaros, güey. Sí, son tocas que se hacían aquí en Santa, en un bar que se llamaba Vícaros. Este, ahí era muy común ver a todos los del Drena. Pero, a ver, es que aquí en Santa, güey, a mí no me tocó ir a tocadas, güey, pero así como que en... No sé si se puede hacerle antros, güey, o bares. Sí, güey, bares. Porque a mí lo que me tocó a mí es ir a a Tardeadas del Charles, güey. Sí, sí. No era tocadas, tocadas. ¿Y quién? ¿Pero quién las organizaba, güey? Ay, güey. No, al Chile no, no recuerdo. Pero sí eran muy comunes en el Vícaros y en el... ¿Cómo se llama el otro que está ahí abajo? El Rooster. No. O el que está todo abandonado. En el Silver. Ah, en el Silver. En el Silver, ahí también se hacían buenos toquines. Ah, chinga. Se ve en la puerta de mi compadre, el Erno, güey. Este, y pero entonces, si había tocas en el Vícaros, güey, ¿quién y quién iba? O sea, recurrentemente, ¿quién iba? ¿Quiénes estaban, güey? Aparte del Chile, güey, guerrillero. Ah, o sea, el Chile son nombres de grupos que yo creo que ya no existen. A ver si me acuerdo, güey. No, no, ni yo me acuerdo. Ah, estaba bien morro, yo tenía como unos quince años, dieciséis. De hecho, para entrar era un pedo, porque pues era bar. Sí. Y era puro mayor y rapeas y te sales a la verga y te vas porque. Sí. Llega la poli, es un pedo. Y es que ahorita que que mencionabas eso, güey, yo me acuerdo que cuando estábamos río, güey, por ahí del dos mil, dos mil uno, dos mil dos, no sé de qué año es Soldado del Reino, güey, exactamente, pero me acuerdo, güey, que cuando hacían tardeadas, güey, en la iglesia de la soledad, llegó a tocar soldados, güey, porque me acuerdo que pasaba la camioneta del Pepe, que era el poder music, güey. Ah, amor. Y, y pasaba el Pepe, güey, pasaba la truquilla, y, eh, gran tarde, gran baile del sábado, güey, en la iglesia de la soledad, lo va a estar, eh, vamos a estar, va a ver música, y van a estar tocando a su lado del reino, güey. Ah, chinga. Yo estaba morrido, güey, pero yo todavía no estaba tan empapado del rap ni, ni todavía ni grababa, güey. Yo me acuerdo que estos vatos de soldados se habían sacado su línea de ropa, yo creo, güey. No sé si son los primeros vatos aquí en Monterrey que sacaron su, desconozco si son, pero yo creo que sí, no sé. Si no, pues, son unos de los primeros, pero sí. Sí. Y había unos pantalones de que traían la R atrás. Sí, el lobo de soldados. Yo los quería, güey, al chile, güey, yo estaba morrido, y lo trae un vato que andaba con mi prima, güey, yo creo era un poquito más grande que mi prima, mi prima era como con dos años, y ese güey traía limas, y siempre traía limas de, del reino, eh, tramos, güey, y yo, no mames, güey, yo quiero uno, pero no sé dónde conseguirlo, güey, ni nada, güey. Y si andan por ahí raza, que los que los tengas, güey, al chile, güey, manda un mensaje, culinas. Si como, yo quiero una ventalla, el chile se lo compro, o le digo el rosca, o no sé. Sí, pues, al rosca, güey, al Iván. Pero la ventalla, güey. Treinta y dos, treinta y cuatro, por ahí. Ay, oje, tío, qué papi, dame. Disculpen, todavía no hay patrocinador de conchitos, güey. Bueno, me cuentas que, están los tocas del Vicaros, y en el silver, pero, o sea, los más chidos que llegaste a ver, así, reconocidos, ya estaban, ya estaban posicionados, guerrilleros, ya estaban. Ya. O sea, ya estaban consolidados, ya los conocían. Sí. Yo, yo sé que en una rola pone, a ti sí te tocó, güey, porque yo estaba en muy morro, güey, pero quiero preguntarte, él dice en una rola, que se robaron el show de Zenit, que llegó a venir el Zenit de España, pero no sé dónde fue la tocada del chile, güey. Al chile, como yo, no seguía mucho a Zenit, no, pues, no supe que vino, más no sé cómo haya estado todo ese rollo. Ya. Sí, en una rola lo menciona, y me quedo que, yo, sé que Zenit es uno de los más viejos también de España, güey, y, y, nada, ahorita ni de peda lo han de conocer, güey, los morros nuevos, 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 nada, güey, son como que yo creo, a lo mejor, y a Porto sí lo alcanzaron, güey, pero, pero al Zenit, nada, ni de coña, güey. Este, y, güey, tú cuando empezaste a grabar me dijiste que sí que grababan en cassette, pero era una grabadora tal cual. Sí. Y, y, y el audio, güey, o sea, micro, qué pedo, o, o así, hablándole a la. Sí, hablándole a la mucho grabadora, sí. Bien rusticote, güey. Sí, cassettes que tenía ahí nuestras jefas, nuestros jefes. Sí, los. Les borramos las canciones ahí encima. Yo llegué a hacer eso, pero, para grabar la radio, güey, porque cuando estaba morrillo, que lo cuento mucho, estaba en la estación de colectivo, güey. De colectivo dominguelo. Sí, güey, y mi tío lo ponía, güey, y yo, mamá, no un chingo las rolas que ponía, yo ni sabía ni qué pedo, ni nada, pero me gustaban, y ya me ponía, que vamos a grabar las rolas, me decía, pum, agarraba el cassette, y le ponemos rollito, y. Sí, mamá. A grabar lo que. De hecho, antes de, no, después del colectivo, hubo otro programa de rap, que se acabó el colectivo, y siguió ese, pero, a Chile, no recuerdo qué nombre era, ahí llegamos ahí, cuando. Ah, chingo. Estaba con los perros. No mames. Sí. Qué chido, güey. Sí, sí. Porque no mames, o sea, sí, la radio antes sí tenía mucho más difusión que ahorita, pues, ahorita es las redes, güey, es todo el pedo. Pero, y en la radio, no mames, güey. Sí, eso, otro pedo. Pero sí, tenía los tres contactitos de. Sí. Pues, para lo que dijiste de cerca y todo ese rollo. Y si les iban a dar feria, pues. Sí. Como escrita, pues, ya está bien, cabrón. Sí, nada, ya es al revés, güey, pues, las disqueras, o sea, las posicionadas, que firmaron, por ejemplo, al que era, güey, Sony, este, Warner, pero, pues, ir a, no sé, las que estaban aquí antes, cosita. Y aparte, como que nunca le apostaron, así, como que al rama, ching, güey, no creo, güey. No, no, pues. Es más por gruperos y todo eso. Sí, pues, el peor es de que ahorita sí hay un chingo de competencia y es lo que se están quitando. Ahora sí que, güey, o que ahora sí se fijan, güey. Soy de güey. Eh, yo quiero este raper, porque está, o que haga una colaboración, algo así, güey. Hablando colaboraciones, hicieron la parte con el Drena, con KDR, güey, llegaron a hacer con algún otro grupo, güey, más feeds. No, con KDR fue, es que, KDR fue un colectivo, primero. No era grupo. No. Pues, así eran varios. Sí. Estaba, estaba seco, estaba Mr. Brown, ese güey. Sí, sí lo conoce. Sí lo conoce. Pues, empezamos a rapear, güey, y ese vato no nos, no, ahí te va, güey. Ese vato, güey, nos echaba carro nosotros, porque estábamos morridos y empezamos a rapear, güey. Mucho gente. Y nos decía, no, esto, güey, es que, la chingada, güey. Y nosotros sí estábamos morridos, güey, nosotros, na, 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 güey, pues, sí nos aguitamos, güey, porque, pues, ni sabíamos nada, güey. Y la primera rola que grabamos, la hicimos a los güey, güey, a, no sabemos escribir nada chido ni nada, güey. Y luego, le pusimos a la rola, ¿cómo le ponemos? Dijo el seco. Y nada más se la curaba el seco, porque, traemos como que, digamos, fallas con el Brown y lo puso, no, pues, ponle, tírale al Brown. Y así le pusimos a la rola, güey. Pero, bueno, era Mr. Brown, dices, seco. Este, eran unos vatos que se llamaban Grandes Definiciones. Ah, los GD que dijiste. Sí, creo que esos vatos ahorita todavía andan grabando. Ah, chingada. Se muevan. Y en ese entonces, primero hicimos una rola, va, era un crew, y luego ya decidimos, este, hacer el grupo como tal, y de ahí sacamos un disco. ¿El del, el que maquetearon? No. O sea, otro. No, sí, otro antes. Sí, porque el que sacamos en formato físico fue en el dos mil trece. Ay, güey. Dos mil trece, no sé. Sí, no había andado más o menos. Sí, por ahí. Sí, porque cuando te topamos en la tocada de la plaza. Ajá. Ese, ahí habíamos sacado el de, el demonio azul. Esa rola estaba chingada. Ese creo que fue en el dos mil nueve, más o menos. ¿Y esa rola cómo surgió, qué pedo? Pues, es que el Spock era el que traía un carro, traía un carrillo azul. Ah, ya, ya. Y en ese canal de Rocky. Sí, nos movíamos pa' todos lados, y. Pero lo que canta el coro en la armada de jazz, ¿no? Sí, sí, sí me acuerdo cómo iba el pedo, porque cuando la escuché que le, que se subieron a rapear de todo el pedo, dije, ah, está que el manzarrola, güey. Este, y ya el conocía así de, de, de que ah, KDR, sí, en Flyers, o acá. Este, y esa vez, pues, fue cuando te vi, que nos tomábamos la foto, que traías rastas, y ese pedo. Y las rastas te las hiciste porque sí, o, 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 por. Sí, pues, me gustaba, sí, al chile me gustaba ese pedo. Pero, no, pues, ya no, ya. Puro pelo. Ya, tú eres mi piada, tú eres el combi. Este, ya lo último que, tramo, este, estamos hablando del demonio azul. Sí, man. Y luego, después, o sea, pasó tiempo, y, y acá, ¿quién por su lado? ¿Qué pedo? Sí. La vida normal de. Sí, güey, nada más quedamos jazz, seco, lobo, y yo. Pero, ¿y de seco? El seco ya no rapea, ¿sí? Sí, creo que el vato anda sacando su, su material. ¿Y el, el lobo? No, lobo sí ya. Nada de, ¿no? Ya no, no, pues, no he escuchado nada, no sé, sí. Y el último que te dije, la, 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 la que mando jazz, este. Sí, ya es creo que sí. Y tú haciendo bits, va, todavía. Sí. Sí, el chiste es estar todavía. Ah, hablando de bits, güey, este, ¿cuándo, te acuerdas más o menos como en qué años empezaste a hacer bits, güey? O ¿por qué empezaste a hacer bits, güey? Ah, la verga. O sea, o sea, te, te interesó, viste a alguien, este, o, o, ¿qué pedo, güey? Sí, pues, es que cuando estaba en el, Droggy Producciones, yo veía cómo grababa el vato, de, ah, chingada mames. ¿Y cuál? Se veía interesante ese rollo. ¿Y qué programa usaba, güey? El acid. ¿También? El acid. ¿Y el acid también o qué? Sí. O sea, fue como que, antes del fruta, tú usabas, varios usaban el, como dices que el neto usaba el acid. Sí, pues, de hecho, cuando lo empezamos a usar, una vez que fuimos donde grababa el neto, que íbamos a hacer una rola con él, y vimos que él hacía los bits ahí en el acid. Sí, sí sabía que ese güey hacía bits desde hace un buen tiempo. Sí, está complicado. Es que es como, es como, es como el fruta, güey, pero en el, donde arrastramos los patterns, es como si van metiendo un instrumento por un instrumento, o sea, kick, y luego kick, así, así le hacen en el acid. Yo la neta no lo hice tanto, el asconer, güey, se aventó unos bits bien vergas, güey, en el acid, mi respeto. Sí, 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 sí. He escuchado varios bits de ese guay. Yo cuando, cuando iba con él, güey, ahí a su cantón, que me enseñaba los proyectos y todo, ciertas cosas sí las hacían en el acid, güey, casi todo completo, y unas cosas sí las agarraba del frutas, pero le mueve más al acid, pero sí se aventaba unos bits ese güey también, y usa el acid, igual que tú. Sí. Yo la neta sí me da más hueva, güey, le abrí el acid y empezar a meter todo así, pero pues usted ya le agarraron el callo, digo, caca. Lo chido del acid es que ahí cortas el sample y todo. Sí, y acá tengo que cortar aparte, güey, o con el Sunforge, o en el Edison, no me acuerdo, sí, es el Edison, güey. ¿Qué tal las tijerillas, el que te digo? Sí, no, sí. Y luego ya empezaron a hacer. Sí, no, lo chido del acid. Sí, lo chido del acid que viene el sample directo, lo cortas, y luego lo reduces, o lo estiras, y bla, 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 picheas, y ahí empiezas a armarlo, güey. Pero a lo mejor se acostumbra. Ah, dices que te interesó porque empezaste a ver a estos vatos que grababan. Sí, ya desde ahí le empecé a mover leve, porque pues no, 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 no lo tengo de tiempo completo nada más. Sí, 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 es como. Cuando tengo chance. Sí. Pero sí está, la neta, si escucha dos, tres nuevos, o las mezclas chidas, la de, que se ve bien chidas, güey. Con una caguama. Acá. Sí, 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 sí. Y está chido de ser beat. Yo cuando empecé en este pedo, güey, de los beats, yo también viendo, güey, como que también me llamaba la atención ver, güey. Sí, güey. Y le le mueven aquí, le mueven allá. Y veía las frutas, güey, pues yo lo veía como, como algo bien complicado, como si fuera programación, güey. Decía, la madre, ¿qué es esto, güey? Esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, güey? Sí, ¿qué es esto, güey? Y nada más veía que el negro de las coreas, güey, le movía como si nada. Y lo me decía, eh, ¿a cuánto te pongo el beat? A 16. A 50 bolas, a la verga. Ya sé. Ey, ahorita, güey, sí, cierto, hablando de eso, güey, antes, güey, hacer, o sea, conseguir beats originales era muy complicado, güey. Sí, estaba bien cabrón. Ustedes, ¿quién se los armaba? Primero el jazz. El jazz le empezó a mover a las frutas, machín. No mames. Sí. Jazz, pues ya no le quiso mover, güey. Yo digo, güey, madre con ella, ¿no? No. Pero después el Spock, el Spock le aprendió al fruta, sí. Saludos al Spock. Este, de hecho, él fue el que hizo la mayoría del disco que se sacó original. Mamá. Él hizo casi todos los beats. Ah, y hablando del disco original, dices que la foto la tomó, o sea, el diseño no hizo de la novia de León, esposa de León. No, ese no. Ese fue el de Santa Roots. Ay, ¿por qué se cambiaron a Santa Roots? Porque fue cuando salieron los otros KDR. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Sí, yo me acuerdo. Estaba bien chido. ¿Quién le sacó el diseño, güey? Que era como un círculo, güey. ¿El de KDR? Sí. El logo. Ese lo sacó el Duffer. No mames. Sí. Si no conoce a los Duffer, la neta. Bueno, yo me imagino que sí lo conoce a la mayoría de la gente. Sí, a la gente, güey. Ese vato, güey. Es el que tatúa bien. No mames. Sí, yo te lo puedo. Ojalá y lo vean, güey. Es el Duffer, güey. No mames, güey. Ojalá ver cosas acá. Y el de Santa Roots, en esa tocada. Ah, estaba ahí pintando. Sí, en los Blue Demon. ¿Y dónde quedó esa pinche madera? ¿Dónde quedaron? Esas maderas se las llevaba al municipio para... las utilizaban en... Creo que en esas hicieron como que una... una galería. Pero ya después en otro evento... Uh, las fondeaban y las volvían, o sea... Ese, 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 ese... Ahí está metrado, güey. Ese Blue Demon quedó bien pasado de chorizo, güey. Pareció una foto, güey. Porque ese vato era de los mejores graffers de aquí de... ...de Montreal. El Duffer. Sí, güey. Es. Es. Ya tatúa más, no sé si todo grafitel, pero... Sí, todo grafitel. Pero el vato es otro rollo y estos vatos se juntaban con ellos y así. Y luego voy a por último, güey, cambiando de tema y anotando de rap. Este, ¿desde cuándo lo hacen los tigres o qué pedo? Desde el 2011. No. Como todos los güeyes que dicen. Desde el 2011 para qué. No, pues siempre, siempre he sido tigre. Desde morí yo. Desde morí, sí. Sí, porque de repente vi y dices... Sí, sí, trae glima de tigres o gorras o... Nada más que, pues... Y ahora me ando peleando con otros vatos por ese rollo, güey. Saludos al Javi. Al Toro. Al Toro. Al Toro. Sí, bueno, pues nada más lo que es. Por ejemplo, ahorita los acaban de meter el segundo veinte. El Goloma. Si no están viendo esto, ya pasó, pero... Sí, nada más que se pasaron. 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 Sí. Y nunca... O sea, te gusta ver el juego, pero nunca fuiste ni con la barra, nada de esos güeyes. No, nada de esos güeyes. No, nada de esos güeyes. Sí, pues son de unas cuadras por donde yo vivo. Simón. Yo no sabía que rapeaban güey. O sea, de los libros sí tengo añales de saber, ¿verdad? Como barra, pero no sabía que rapeaban güey. Este... De hecho, ellos graban en el Drena o grababan en el Drena. Pues... Siempre han sido, casi siempre han sido de Drena. Sí. Graba el Peruzzi, el Hippon y el Pañales. Sí. El Peruzzi ya no lo visto, ya no sé qué onda. Este... Alguna anécdota güey, que tengas en el rap que digas, no mames, que le puedas contar güey. Que digas, eh güey. Habla de Chiapas, tú chido. Sí, al Chile fue otro... otro pedo ya. ¿La raza cómo se portó? O sea, ya sí apoyan Machines. Sí. O sea, sí dices, eh güey, al Chile, si vas a Chiapas y rapea ya, está creando. Sí, al Chile sí. Y sí había raza de Machines, sí se llenó. Sí. Y hay un chingo de exponentes buenos de allá de aquel lado. En lo chido del rap nacional, en Chile. Sí. A mí no me tocó ir a rapear allá, pero pues sí está chido. Sí, está chido que te lleven a otros lados. En la playa, que te conocen, te conoces. Sí, lo que es hacerte de más. Sí. ¿Y allá no conociste así dos, tres razas que haga beats y todo eso también? Sí. A mi compa... Al Aries. Ese vato su otro pedo rapea bien verga. ¿Neta? También pasa roles, güey. Y a mi compa de Cristian Music, que hace beats. También se freta machín. Y por último, eh, carnal. Bueno, agradecerte por caer, güey. Porque la verdad que quería hacer este pedo también. Tiene dos, tres cosas que fueron saliendo así. Que encontraron muy chido. Y no me venta nada, güey, chile. Sí. Este... ¿Tú redes sociales, carnal? Benjamín. Benjamín Tercero. Tercero con Zeta. En todas. Facebook. Instagram. Youtube. Ah. Me peinaron algo, pero ese es cierto. Sí. Book es por... Benjamín Ulises. Sí. Y ya no me lo agregasteis acá. Sí. Era en los tiempos del graffiti que todos ponían. Sí. Hablando de graffiti, güey. Un minuto. Hablando de graffiti, pedo. Este... Sí, te gustó. Siempre lo has hecho. O sea, siempre te gustó, güey. El graffiti también, güey. Sí. Y veías a... El buffer o a esos vatos. Nada más que yo no me metí mucho en ese rollo, güey. Pero, pues, sí. Más o menos la entré en las bombas. Sí. Chido. Gracias, raza. Suscríbanse en todas esas vainas. Gracias. Tus bebas.